El brote más grande de COVID-19 que se presenta actualmente en el departamento está en el corregimiento Alfonso López del municipio de Ciudad Bolívar, Linda. Luis Horacio, en esta localidad más de 173 personas han dado positivo al virus, por lo que la administración municipal ha tenido que adoptar medidas restrictivas y profundizar en el llamado a la autocuidad. Lo más preocupante de este brote en el corregimiento de Alfonso López en Ciudad Bolívar, detectado hace un par de semanas, es que un número importante de los contagios son recolectores de café. Estamos en una zona cafetera, el 23% de estos casos positivos son recolectores de café, algunos de ellos de dos o tres fincas más grandes que hay allá. Para frenar el avance del virus, las autoridades suspendieron las ceremonias religiosas y las clases presenciales. El alcalde recorrió el corregimiento para revisar la situación y pedirle a todos sus habitantes redoblar las medidas de autoprotección. Hemos realizado 874 pruebas. De estas 874, 173 fueron positivos. Solamente tres tuvieron que visitar el hospital. Esta semana en Antioquia se han reportado en promedio 470 nuevos casos de COVID-19 diariamente, lo que significa un crecimiento respecto a las semanas anteriores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!